El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, informó que los trabajos para concluir el proyecto Trambía no iniciarán todavía, pese a haber firmado el contrato con el consorcio ACTN, debido a que aún no se entrega el anticipo que se realizará en estos días. Esto, por supuesto, generó la reacción de los comerciantes afectados que piden la intervención urgente en esta obra. La firma del contrato con el consorcio ACTN de Francia no marca el inicio de las obras. Según el alcalde, faltan algunos detalles pendientes como la entrega del cronograma al Colegio de Ingenieros de la SUAI, definir los detalles con la empresa que realizará la fiscalización y se entregue el anticipo del 30%. Eso podría ocurrir durante la próxima semana. Solo desde allí correrán los 300 días de plazo. Se está en este momento protocolizando el contrato y luego de la protocolización haremos la inmediata entrega del anticipo. No irá más allá de los primeros días de la próxima semana. Esto provocó la reacción de los comerciantes afectados por la construcción. Lamentan que la incertidumbre continúe y que fácilmente se podría tomar hasta un mes para cumplir con los requisitos previos al inicio de los trabajos. Este contrato es claro que si no entregan el dinero en la cuenta del contratista y no hay una entrega de recepción de la obra, un acta de recepción de la obra no comienzan. Entonces, ¿qué hicimos? Firmamos el contrato, pero tenemos que hacer esto, se tenía que hacer esto. O sea, esto era lo más importante porque esto es lo que ya van a comenzar la obra. Sin embargo, hacemos un show porque yo opino que es un show. De esta forma se ratifica que todavía no habrán trabajadores en la obra hasta que todas las formalidades se cumplan. Hay que seguir esperando. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.